100% Anáhuac Sur, la verdad es un gran orgullo el ir a los centroamericanos, el representar a México, pero tener este uniforme el día de hoy, llevar al Anáhuac me enorgullece, siempre a donde voy lo presumo, llevo muchísimos años formando parte de la universidad por la licenciatura, ahorita en maestría, y pues a todos los que van a ver este video, échenle muchísimas ganas, si estás haciendo tu licenciatura y sientes que no vas a acabar, que es difícil, de verdad, si te esfuerzas diario, lo vas a conseguir, a mí me costó muchísimos años de poder terminar la carrera por combinarla con el deporte, pero de que se puede, se puede, así que muchísimas gracias a la universidad por apoyarme, por siempre estar detrás de mí, porque el deporte es muy bonito, pero es una etapa, al final cuando termina necesitas las herramientas y las armas para poder tener un trabajo, una empresa, dirigir un gobierno, entonces las herramientas que me han dado la Anáhuac son fundamentales, contento de formar parte de la universidad de Anáhuac y es un orgullo para mí. Pues ahorita estuve, somos 42 leones que vamos a los Juegos Interamericanos y los que estuvieron, los que estuvimos ahorita hoy aquí en este evento, súper contentos, había algunos que yo no conocía porque son muchas disciplinas, hay nuevas generaciones, pero contento, un buen ambiente, todos felices, que eso es lo importante, que estemos unidos, cuando hay unión en el equipo, los resultados se dan. Una de las cosas por las cuales escogí la Anáhuac es por los valores, hay muchas universidades de alto nivel al igual que la nuestra, que la Anáhuac, pero los valores, la familia que forma la Anáhuac es muy distinta a otras universidades y la del Campo Sur es aún más cobijable, entonces estoy muy contento, me ha tocado estar, si no me equivoco, con tres rectores que han pasado y todos muy interesados en el deporte. Gustavo Alpuche, que es el director del deporte, siempre muy involucrado en que los programas estén, en que podamos desarrollar y por eso es que la Anáhuac siempre tiene los mejores resultados, tanto en la Universidad Nacional como en la Universidad Internacional. A todos mis amigos de la comunidad de Anáhuac, a todos los leones, les mando un fuerte abrazo, mucho éxito en lo que hagan, gracias por el inmenso apoyo y lo mejor. Síganos en estos Juegos Centroamericanos, a ganar.